No, no es el frío de afuera el que cala y me duece No, no es que ya hace tiempo que no tengo tus besos Si, estoy muriendo sin ti y tengo que aceptarlo Si, quiero que estés a mi lado para siempre amarnos Porque la vida es muy triste sin ti No me queda un solo motivo para sonreír Y cuando tú estás conmigo me siento feliz Se iluminan los colores de nuevo por ti Porque la vida es mejor si tú estás Si compartes a diario conmigo cada despertar No me importa que el mundo no ruede si estoy junto a ti Por eso te pido, te ruego, quédate aquí Y es el mero Mauricio Castro Chiquitita Porque la vida es muy triste sin ti No me queda un solo motivo para sonreír Y cuando tú estás conmigo me siento feliz Si, se iluminan los colores de nuevo por ti Porque la vida es muy triste sin ti Porque la vida es mejor si tú estás Si compartes a diario conmigo cada despertar No me importa que el mundo no ruede si estoy junto a ti Por eso te pido, te ruego, quédate aquí Por eso te pido, te ruego, quédate aquí Por eso te pido, quédate aquí Gracias.